Hola muy buenas tardes niños otra vez más a otro video en esta ocasión les dejo lo que es el horóscopo para el signo de Pisces para la segunda quincena del mes de febrero esto aplica del 16 al 28 de febrero, recuerda que esta es una lectura general por la que puedo no conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video ok, vamos a ver que es lo que puedes estar viviendo en esta quincena, en esta segunda quincena de febrero ok, entonces vamos a ver, signo de Pisces, como va a estar tu situación en esta fecha ok, entonces vamos a ver ok, bueno primero que nada tienes la reina de Abastos la reina de Abastos está diciendo que vas a estar pasando por un momento un poco sensual y sexual con tu pareja o con alguien vas a tener un atractivo especial para algunas personas, como te digo, puede ser tu pareja, tu amigo o alguien a quien le gustes mucho ok, también vas a tener ese valor, esa seguridad en tu autoestima y en tu carácter para poder ir a luchar por las cuestiones que tú quieras ok, por lo que tú sientes, si es por amor, buscar tu pareja o estar ya en tu pareja y de alguna forma reavivar la llama del amor ok, en cuestiones de trabajo vas a tener ese atractivo para que se fijen en ti, en tus ideas, en la forma de trabajar y quizás puedan estarte elogiando o tratándote bien ok, en cuestiones de trabajo, o sea, poniendo la atención a tus ideas o la forma en que haces las cosas ok, como reto tienes que enfocarte en lo que verdaderamente quieres aquí estás dejando algo atrás, estás dejando algunas personas atrás o estás tomando decisiones enfócate en aquello que te haga feliz, aquello que llene tu corazón, aquello que llene de alguna forma o que te ofrezca más bien cuestiones positivas, cuestiones de madurez, cuestiones que solo tú sabes con cómo llenar ok, aquello que te aporte felicidad, aquello que te aporte madurez, aquello que te aporte dinero si es que lo quieres aquello que te aporte felicidad o amor en pareja la cuestión es que tú aprendas a ver qué es lo que es positivo para ti y aquello que sea negativo, deséchalo, ok aquí vas a estar tomando decisiones, estar tomando decisiones entre puede ser entre dos personas o dos situaciones quedarte e irte seleccionar un trabajo o seleccionar otro seleccionar una persona, seleccionar a la otra estás tomando una decisión que no has querido ver o no has querido tomar todavía por cuestiones de que estás como cegado o estás como todavía no has abierto los ojos totalmente ok, vas a estar como abriendo los ojos y tratando de tomar esta decisión como te digo, puede ser una decisión entre dos personas, entre dos situaciones entre dos trabajos, entre dos emociones por ejemplo, ok es decir esta persona me gusta o yo amo a esta persona ok, es diferente el gustar que el sentir amor, ok también este trabajo me conviene me da más dinero o este me da más estabilidad que es lo que voy a estar tomando esta decisión aquí tenemos el signo de libra es como poner en una balanza esa decisión ok, lo que aquello que te aporte más más cosas positivas es aquello que te va a producir mejor beneficio ok como consejo toma las cosas de una forma madura estás creciendo estás preparándote incluso en cuestiones por ejemplo de cuestión académica de escuela también estás madurando estás teniendo ya un conocimiento una experiencia del pasado y estás como integrando todo ese conocimiento para poder tomar decisiones en tu vida futura ok aquí puedes estar presentando también una situación con tu papá o con algún hombre que tenga que ver que tenga que ser signo de escorpio o una cuestión de de maduración o con una persona un adulto un hombre adulto que sea importante para ti ok puedes estar presentando alguna situación así no de que tengas que ayudarle a tomar una decisión o que esta persona te ayude a tomar una decisión ok y como solución final tienes el 5 de oros el 5 de oros nos habla de va a llegar a a tu vida una persona que puede ser por ejemplo signo de aries leo o sagitario la cual vas a tener que tomar una decisión con esa persona puede ser que pueda llegar como tu pareja puede ser que puede llegar como una amiga o como un amigo consejero puede ser esta persona que te estoy hablando puede ser tu papá puede ser tu hermano mayor puede ser un amigo puede ser un maestro puede ser una persona grande ok mayor que tú ok que te está proporcionando esa experiencia ese conocimiento para poderte ayudar a tomar esta decisión ok también nos habla mucho de encontrar o conocer tus necesidades ok entonces como las vas a solucionar aquí el 5 de oros nos habla mucho de una carencia económica pero también nos puede hablar de una carencia espiritual ok de ese aprendizaje que estamos teniendo quizás a la mala ¿por qué? porque como vemos aquí la carta nos muestra una persona con una necesidad económica bastante grande ok entonces puede que estés enfocado más en el trabajo para poder solventar esas deudas o esos quizás caprichos egoístas pero que son cuestiones que a ti te están llenando es lo que te dije hace rato ¿no? que vas a estar con una autoestima un poco alto grande donde vas a estar queriendo salir a fiestas vas a estar queriendo celebrar vas a estar queriendo gastar en ti y si eso te llena ¿por qué no? ok nada más cuida la forma en que estás gastando el dinero también te representa mucho la nostalgia la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue que es lo que te está diciendo también el 4 de copas el 4 de copas te está diciendo es momento de tomar una decisión de aquello que es positivo en tu vida y aquello que te está proporcionando cosas positivas en tu vida si solamente te están dando copas vacías de que te sirve si te están dando cuestiones negativas o te están incluso criticando lastimando humillando o no te está dando esa estabilidad económica por ejemplo en un trabajo pues ¿por qué quieres estar ahí? entonces es momento de luchar por algo que verdaderamente valga la pena que es lo que te está representando esta reina de bastos te está diciendo tú tienes esa pasión esa fuerza ese carácter para poder ir por lo que verdaderamente es importante para ti y lo que verdaderamente te va a proporcionar una madurez y un crecimiento espiritual y físico ok entonces mucho cuidado nada más con lo que estás gastando y pon atención a las decisiones que tengas que tomar en esta fecha ok entonces hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas felicidades y hasta pronto